PIPIDENZA 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 JETOATER LA PIERRE AGOGO AGOGO TOUT LEMONNE BOUCHER PIPIDENZA 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 JE DESISTE PIPIDENZA DEXANDRE PLASE PILASE LE WALU DEXANDRE PLASE SMP多 Kita KENKA Punyo PILASE PIPX ¡Gracias! 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 Señor Calúa Y acá no con sus debamotes Yambale, yambale, yambala Yambale, yambale, yambala Yo voy a la puna, yo voy a la puna Yo voy a la puna Y mi nombre, yo no le voy a la puna André Mureka Yo voy a la puna Y me llantei mamá Y mi nombre, yoway Y mi nombre, yoway Shakara, music, Shakara Me calla yoway un bebé Y mi nombre, yoway, yambale Yambale, yambala Y me llantei mamá Y mi nombre, yoway, yambala Y mi nombre, yoway, yambala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!